Bueno, ¿cómo se representan los números decimales? En la recta. En la recta numérica tengo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito. ¿Vale? Siempre hay un número o varios números entre los números decimales. Es decir, el número de números es infinito. ¿Puede el menor policía? Si yo pongo, si yo pongo cuarto y mitad, o voy a poner un cuarto, 0,25, siempre puedo encontrar números entre 0,25 y 0,26. Decime un número entre 0,25 y 0,26. 0,25. ¿Cómo? 0,255. Vale. ¿Y entre 0,255 y 0,256? 0,255. 0,255. Por ejemplo. Y así hasta el infinito. ¿Vale? Entonces, el número de números es infinito. Yo podría ajustar todos los números. No. Porque siempre se va tomando más. Siempre puedo meter en medio de un número más. O sea, llegar a lo infinitamente pequeño. Tío, guapo. Tío, guapo. Bueno. ¿Sabéis redondear o no? Sí. ¿Seguro? Sí. Venga, vamos a poner un número. 35,6,3,7,1. Tranquilo. Vamos a redondear a las diez milésimas. ¿Cuáles son las diez milésimas? Cuatro. Uno. El uno. El uno representa las diez milésimas. Este es décima, centésima. Milésima, diez milésimas, cien milésima y millonésima. Entonces, si quiero redondear a este, tengo que buscar el número que está detrás. ¿Qué número está detrás? 9,7. Si el número es cinco mayor, ¿qué se hace? Se le suma uno. Se le suma uno. Y si es menos, ¿cómo se queda uno? Ajá. Como en este caso. Si quiero redondear a las milésimas, que es el siete, miro el número que está detrás del siete. Y como es menor que cinco, ¿a cuatro de qué? Vamos a ir redondeando a este. Ah, vale. Como este número es menor que cinco, se queda el mismo. Ocho, ¿no? Ocho, ¿no? Ocho, ¿no? Si es cinco más, se le suma uno. Si es de cero a cuatro, se deja igual. Ahora, si quiero redondear a las centésimas, miro el número que está detrás. Y como es mayor que cinco, igual, cuatro. A las décimas, a seis. Y a las unidades, a seis. Treinta y seis. Como este número es mayor que cinco, le suma uno. Treinta y seis. Y luego serían cuatro, tres. Y así.